Hola María Dolores. ¿Qué tal? Por fin, ¿no? Por fin. Qué aventura. Madre mía, es que normalmente no me ocurre, pero alguna vez en concreto pasan estas cosas que no hay manera. Mira que estoy harta de hacer vídeos con el StreamYard este, y bueno, alguna vez ocurre, pero poco, pero cuando ocurre a veces no puedes hacer el vídeo por este medio, o por otro, no lo sé. Bueno, por suerte estamos en Zoom, ¿no? Lo vamos a grabar y lo vamos a colgar, aunque sea en diferido porque lo habíamos anunciado, ya que estamos, pues lo vamos a aprovechar. Entonces hoy teníamos un programa muy interesante, ¿no? Era el famoso plan A, plan B y plan C. Vamos a ver si aclaramos el público con eso, ¿no? Los tres planes, pero vamos a hacer un pequeño recordatorio, ¿no? Lo que habíamos dicho en su momento hace ya meses, ¿te acuerdas? Que dijimos, hay tres planes. El plan A sería el plan que tienen los payasos, según, ¿no? Sí. El plan B sería los otros payasos, pero más liviano que ese nos vamos a meter más, ¿eh? Sí. O el plan C sería realmente el objetivo principal del ser humano, de los cuales muchos, pues, no estamos todavía preparados. Entonces desarrollamos un poco, ¿no? Sí, a partir de ahí. Bueno, decir que los tres planes, la idea original, por supuesto, pues, la lanzaste tú. Y yo, a partir de ahí, lo que hice es hacerme un mapa relacionado con todo el tema también geopolítico que hablamos también este verano. Que me acuerdo que yo hice la broma que me dejaste, en lo mejor sentido, sola ante el peligro de hablar de todo tema geopolítico. Y lo que yo hice es, bueno, aquí lo hablé más resumido, pero el plan B, yo lo he dividido, ¿no? En un B1 y B2, ¿no? Es el plan del medio, ¿no? Pues me interesaría que me contaras un poco cómo tú ves el plan B con esa división y luego yo te cuento cómo yo lo veo. Cómo tú lo ves, sí. Bueno, lo reconstruyo un poco todo. El plan A, estamos de acuerdo, es lo que tú has nombrado, los payasos, el cabal, bueno, los chicos malos, ¿no? Hablemoslo como queramos, ¿no? El C, voy a los dos extremos primero, ¿no? El C, bueno, es ya el destino final, el final de la humanidad, lo que le correspondría como destino final y de la Tierra, que ya, digamos, la Tierra asciende totalmente y se convierte en una estrella o bien directamente, o estrella o directamente al absoluto, ¿no? Es decir, digamos, sale completamente de todos los planos, diríamos, de los sueños, de los distintos sueños, ¿no? Y el plan B, que este es el matiz que yo hice, la división que se me ocurrió entre B1 y B2, que el B2, empiezo por el B2 porque el B2 yo lo ubicaría en la parte más frecuencialmente más baja, ¿no? Que sería el plan que llevarían a cabo los chicos buenos, digamos, para llamarlos así, sombreros blancos o los patriotas, etc., en términos geopolíticos, en términos, digamos, metafísicos serían los luciferinos, que yo siempre estoy bastante testaruda en esto, que no se pueden confundir, que ahí estoy de acuerdo contigo, también lo dijiste una vez, que no se puede confundir lo luciferino con lo satánico, ¿no? Y este B2 sería identificable con este grupo, ¿no? Que estaría intentando desplazar a los del A, a los del plan A, ¿no? Y el B1 sería el interface de la humanidad, es decir, sería, digamos, la llamada quinta dimensión o edad de oro, ¿no? Es decir, habría como dos puentes, un puente sería lo que proponen los luciferinos, ¿no? Y el otro puente sería lo que, digamos, el recorrido, digamos, natural de la humanidad, que la tendría que llevar, digamos, a través de este puente B1, la tendría que llevar al C, pero pasando por un periodo más o menos largo de vivir con la Tierra, una especie de era dorada, ¿no? De planeta libre, ¿no? De materia sutil, ¿no? Lo que pasa que después me he dado cuenta que también lo interesante es ver cómo se relacionan este B1 y este B2, digamos, ¿no? Y ahí está un poco el menúje, a mi modo de ver, de la cuestión. Porque en realidad habría como dos interpretaciones ahí, ¿no? Realmente, a ver, si este B2 puede ser a la vez un puente para facilitar el camino a la humanidad que vaya a B1, para después ir a C, ¿no? O bien realmente este B2 no haría este papel, sino que sería un B2 mucho más denso, mucho más, digamos, de baja frecuencia y, por lo tanto, no estaría por la labor de facilitar nada a la humanidad, ¿no? Serían las dos interpretaciones. Yo siempre prefiero quedarme con la más optimista, ¿no? Y siempre digo, bueno, B2 no es el camino natural de la humanidad, pero puede ser un puente, ¿no? Para que la humanidad pueda vivir esta fase intermedia de edad de oro y a nivel global, porque esto es un camino individual de cada uno también al mismo tiempo. Es un proceso que vamos viviendo muy a nivel individual. Y después, a partir de ahí, pues, si hiciera realmente este papel de puente, pues facilitaría el camino para atrás la edad de oro, pues la humanidad llegaría ya de manera natural al C, que sería nuestro destino como seres, nuestro destino final, ¿no? Lo que pasa que yo veo que, por un lado, no estamos del todo preparados para ir directamente a C, incluso algunos no están preparados ni para el B1, ¿no? Y, por otro lado, también veo que hay la posibilidad abierta de que estos puentes queden abortados y vayamos directamente a C. También es verdad. Es decir, porque están pasando muchas cosas, ¿no? Y la Tierra está mostrando bastantes posibilidades extremas, ¿no? Porque ella va haciendo su camino, pero parece ser que, de alguna manera, A sigue actuando también. A, digamos, los de la A siguen tensando muchísimo la cuerda. Eso es lo que veo. Y ahí se puede... Ahí eso, a partir de este tensar la cuerda por parte de los de la A, puede haber... Existe también la posibilidad de que los dos puentes, tanto B1 como B2, quedaran abortados, ¿no? Esa posibilidad también está. Y que pasemos directamente al C. Exactamente. Es decir, aunque no estemos preparados, que pasemos directamente al C. Efectivamente. Porque ellos siguen, los del plan A, siguen tensando muchísimo la cuerda, ¿no? Eso es verdad. No sé, este sería el mapa un poco mío, tal como lo veo, ¿no? A partir de la idea esta original que tú lanzaste de los planes, ¿no? Que me dijiste una vez por teléfono, yo veo que aquí hay como tres planes, ¿no? El plan A, el B y el C. Entonces, esto me ayudó para hacer mi pequeño mapa, que incluso lo tengo, incluso lo tengo por lo reparto yo en alguna clase cuando me lo piden, porque esto no es tanto el tema mío, pero al final sí que ahora lo doy, mi esquema de las cuatro zonas, ¿no? Pues, sí. Esta es la historia, ¿no? Yo te he entendido lo que dices con el plan B, y enseguida se me ha encendido la bombilla. El plan A ya lo tenemos, tiene su influencia y va a contar mucho con los demás planos, como tú bien dices, dependiendo un poco hasta cómo la gente, los seres humanos van a seguir el A, podemos llegar directamente, sin pasar por el B, al plan C. Que el plan C finalmente es nuestro destino, entonces no pasaría nada. Y tú contándome eso, pues yo te estaba diciendo que el plan B1 es un plan B muy bonito, que todo el mundo sueña con ello, se habla mucho, yo ahora he estado ahora un poquito más interesándome en meterme a ver qué dice el plan B1, y realmente es muy lindo, da muchas expectativas, da muchas esperanzas, pero dentro de seguir soñando. Y yo no sé si realmente la conciencia va a seguir soñando, porque realmente no lo tengo claro. Y para mí el plan B2, lo que tú llamas B2, está muy claro, que eso es seguir reencarnándose. Es decir, que ahí entramos, el plan B2 sería continuar lo mismo, lo mismo que hemos tenido hasta ahora. Estamos con los maestros ascendidos, por eso tú le llamabas plan B bajo, pero no es bajo, en realidad es seguir lo mismo, seguir soñando y continuando las reencarnaciones y el juego que hemos tenido hasta ahora, donde no habremos hecho nada. Entonces yo creo que si esto ha ocurrido es para que ocurra algo. Entonces ese plan B2 que puede ocurrir y que tampoco pasa nada, porque sería otra vez seguir soñando pues millones y millones de años como llevamos, ¿no? Otro ciclo más, porque esto es el sexto ciclo que llevamos, ¿no? de intentos de salir de la Matrix. El sexto, yo creo, si no me equivoco, ¿eh? Porque son 300, según yo había entendido, 320.000 años de encierro dentro de la Matrix. Entonces si son ciclos de 52.000 años, creo que daba eso, ¿no? El sexto ciclo. Y aquí sí que lo tendríamos ya que conseguir. Si en este caso no se consiguiera una vez más, pues tendríamos otro ciclo más de otros sesenta y pico mil años dentro de lo mismo, reencarnaciones, pero teniendo en cuenta que vale, sería lo mismo, pero no sería lo mismo dentro del sueño, porque ya el sueño que viene ahora es mucho más duro. Por eso yo creo que de aquí tenemos que salir de alguna manera y quizás el plan C pueda estar provocado por el plan A. Te voy a explicar por qué y no quiero ser catastrófica porque el plan B1 me encanta y me anima mucho la idea de vivir una edad de oro, de tener todo lo que hemos ignorado durante todo este experimento y que no lo hemos conseguido. Pero a lo malo yo lo veo hasta positivo porque como dentro del juego de la conciencia, María Dolores, no hay ni buenos ni malos, igual los chicos del plan A no que nos quieren llevar directamente al plan C. Sí, sí, es verdad. Si no, no, esto, la tensación esta de la cuerda, ciertamente estoy de acuerdo contigo cuando dices esto, ¿no? Lo que pasa que aquí yo, en el juego de lo que yo he entendido como B1 y B2, lo que yo quería decir es que la ventaja del B1, para decirlo de alguna manera, es que de hecho el B1 en cierta manera hay gente que lo está viviendo a nivel, se puede y hay gente que de hecho ya lo está viviendo, a nivel individual. Es decir, el B1, claro, cuando planteamos estos desenlaces, y es el título, siendo fieles al título del vídeo, pensamos, porque también está bien pensado desde esta perspectiva, lo pensamos a nivel, en términos globales. Pero el B1 en realidad es un plan que mucha gente a nivel individual, pequeños grupos, pero que empiezan a ser bastante gente, aunque se trata de una minoría, pero empiezan a haber un número de gente algo significativa que está viviendo, se está acercando a todo lo que representaría este B1, ¿vale? Vivido a nivel individual y en pequeños grupos. Y esto también es interesante tenerlo en cuenta, ¿no? Es lo que yo añadí, a pesar de que la posibilidad que tú señalas está abierta totalmente, que los otros siguen tensando la cuerda, y en esta dualidad, que no hay bien ni mal, puede ser que esto finalmente se acelere la llegada a C, ¿vale? Y después, respecto a B2, el punto, digamos, menos sutil, vamos a llamarlo así, que yo veo, porque no hay nada bueno ni malo, pero tiene relación con el juramento que ellos, de hecho, van a proponer, los de B2, ¿no? Que es lo que tú me pasaste, ¿vale? Que es algo, ahí está un punto muy clave y muy interesante, ¿no? A tener en cuenta, interesante, para ver que no es el camino, por este lado no es el camino de la humanidad. Que es que ellos, por eso me imagino que es a partir de ahí que tú dices que no sería más que una continuación distinta, pero una cierta continuación. Porque ellos van a pedir una especie de juramento de fidelidad a dos elementos muy claves, que son la materia, para mejorarla, ¿de acuerdo? Pero fidelidad a la materia y fidelidad a la mente inferior, o sea, a la mente lógica, ¿no? Es decir, el continuar bajo estos parámetros, ¿no? Entonces, ahí esto sí que es un riesgo para la humanidad. Es decir, si de alguna manera la humanidad cediera a esta propuesta, ¿no? Pero, al mismo tiempo, yo veo que dentro del sector de la humanidad que va avanzando, pasan bastante de este B2. Sino que la gente se va ubicando poco a poco en este B1, digamos, a nivel individual. Lo que desde ahí pueda derivar es otra historia, a nivel global. Pero a nivel individual la gente se va insertando en este B1, digamos, ¿no? El sector, digamos, más o menos despierto o que ha iniciado algún proceso de despertar, ¿no? No hablo de la gente dormida. La gente dormida ahora, o la prueba la tenemos, es que la gente dormida ahora lo está pasando cada vez peor. Están viviendo en verdaderos infiernos porque, claro, no salen del universo del cabal. Y entonces, ahí es como muy difícil, ¿no? Poder aspirar a algo distinto, ¿no? Desde ahí, desde este estado de letargo, ¿no? Pero la gente que va despertando a nivel individual, hay grupos ya que se van metiendo individualmente, cada uno como un proceso individual, se van metiendo en B1, ¿no? Es esto. Y la otra cosa que yo añadiría es que desde un punto de vista de, digamos, de proceso también personal, es importante no confundir el A con el B2. B2, ahí me parece importante, aunque pueda ser a la hora de la verdad más similar a A de lo que nos gustaría, ¿no? Yo pienso que también lo que proyectamos ahí es importante en el sentido, digamos, de no confundir. Porque sí que B2, al mismo tiempo que propone cosas que muestra que no es el camino de la humanidad, sería, digamos, sí que ha dado señales de que están como muy empecinados en acabar con este sistema de depredación del grupo A. Eso sí, eso hay señales que lo indican, digamos, ¿no? Pero bueno, digamos que... Porque en realidad es una lucha un poco entre poderes de rato. Exactamente, es una lucha entre dos élites, entre dos élites muy claras, pero de hecho esta élite que estaría, digamos, más bien ubicada en B2, de hecho es una élite que tiene lo que yo he ido viendo, porque los documentos que he ido manejando, la información que me ha ido llegando, es que esta élite, de hecho, lleva muchos años luchando para desplazar a la otra. Es decir, no es una lucha de última hora, como se podría pensar, o de los últimos 50 años, no. Esto va más atrás, ¿no? Es una élite que, de hecho, lleva bastantes siglos intentando desplazar a la otra. De hecho, es una élite que es heredera de todo lo que sería la línea, digamos, social, la línea social del santo grial, del famoso santo grial. Vendría de ahí, templarios, etcétera, ¿no? Esta élite surge de ahí. Por lo tanto, no es algo de cuatro días, ¿no? Sino que es algo más profundo, ¿no? Pero sí que yo insisto, al mismo tiempo que digo a la gente no me confundáis las dos élites, porque el discernimiento ahí es importante para nuestra propia soberanía, es importante este discernir. Porque el cabal está muy contento cuando todo el mundo lo mete todo en el mismo saco. Yo creo que los de la hacen fiesta de eso, ¿no? Lo que pasa es que también digo, al mismo tiempo que digo esto, digo también que no es el camino natural de la humanidad. Eso está claro, ¿no? Este no es nuestro destino, ni diríamos, ni medio, ni final. Por supuesto que no es nuestro destino final, pero de intermedio no, tampoco. Sería el otro puente, ¿no? El otro puente que de hecho nos podemos meter individualmente. Ahí veo la ventaja yo, ¿no? ¿Qué va a pasar a corto o medio plazo? No sabemos. Pero individualmente nos empezamos, hay la posibilidad de irnos metiendo ahí. Con todo, ya lo has visto hace un momento, les he echado un poco de bronca. Porque claro, de vez en cuando pierdes la paciencia. Porque dices aquí, los señores más densos hacen lo que les da la gana, y los cuatro gatos que estamos aquí, ahora nos falla la tecnología, ahora no sé qué. Y bueno, ¿no? Se ha sido un poco loco, ¿no? Porque primero, yo resolví el problema que no te oí a ti. Ah, sí, al revés. Y entonces el relojó. Esto no es normal. Es serio, estoy cansada con Luis Palacios de hacer vídeos y no pasa. Bueno, ahí tenemos otro tipo de problema. Es decir, no tenemos un problema tecnológico, porque Luis, claro, es difícil que puedan con él a nivel tecnológico y nos crean otros problemas a nivel de censura. El otro día nos censuraron un vídeo a la mitad. Que Luis me dijo esto es histórico. No me había pasado nunca que un vídeo lo censuraran a la mitad, ¿no? Y además que a mí normalmente no me censuraban los vídeos nunca. Y ahora últimamente han empezado a censurar vídeos de una forma bestial. Y bueno, hoy contigo es insólito. Es decir, con el sistema de StreamYard yo estoy harta de hacer vídeos, ¿no? Y después, sí, sí, ha sido primero tú no me oías a mí y después cuando yo haya arreglado el problema no te oía a ti. O sea, es algo rarísimo, ¿eh? Es decir, algo rarísimo. Bien, esta opción que hemos optado había una opción de hacer el Zoom en directo, pero como ni tú ni yo somos tecnológicas, pues lo hemos dicho. No, exactamente, sí. Lo hacemos en diferido. La gente lo va a ver en diferido y ya está. Y no puedo hacer preguntas, lo siento. Este es un poco el esquema, ¿no? Pues yo que quería hacer vídeos ahora una vez por cada 15 días un poco de cosas, pues vamos a ver si me encuentro con más problemas. Porque hasta ahora sí que me han censurado algún vídeo, pero pocos, pero me han cerrado que yo pueda colgar ahora cosas en Facebook. no sé qué es lo que he colgado que no les ha gustado, ¿no? Entonces tengo bloqueado mi Facebook ahora. ¿Ah, tienes bloqueado? No, no. Es que cantidad de gente está teniendo líos con todo esto, ¿eh? Es alucinante. O sea... Será que... Yo para mí el plan A, los señores de la Norte, están un poco perdiendo el norte. Sí. Están un poco desesperados y ya están jugando un poco a cachondeo porque es risorio y es un poco... Es ridículo. Tomarle el pelo a la gente. Entonces, por un lado, la gente que entra a esta tomadura de pelo y se la cree, será gente que realmente, como yo diría, serían a lo mejor semillas que no van a germinar y en realidad están haciendo una selección porque luego la gente que está despertando también... Yo muchas veces me digo despertar, ¿qué es despertar? Saber que nos están engañando, no. Despertar es ir mucho más allá de eso. Es ver quién realmente somos, que esto es un juego, ir más allá del juego y de la conciencia. Eso sería realmente despertar, no darnos cuenta. El primer paso sería darte cuenta que te están engañando. Eso sería el primer paso, pero ahí ni siquiera muchos están. Otros pues se lo creen. Se hará la viruela del mono, luego será la de la mona, luego se le hará el chimpancé y luego lo que sea. Es tan absurdo que ya no lo puede ser. Es que ya hacen hasta risas de todo esto, ¿no? Sí, no, no, es el risoteo. O sea, es que ya, yo a veces es que me da mejor que me dé risa que no rabia. Así lo prefiero. Prefiero reírme que no enfadarme, ¿no? Porque... Y el plan B que tú dices, el plan B que es el el de continuación del juego que es el luciferiano, realmente son, como tú dices, todas estas, pues los templarios, todos los que han luchado y que lo que hemos pensado que trabajaban para la humanidad y es así como se han vendido y hasta hace poco los hemos, hemos seguido sus religiones o sus creencias o sus temas espirituales y todo, hasta hace poco porque era el mundo de la espiritualidad, ¿no? la reencarnación y todo eso y ahí hemos visto, hemos descubierto algunos que había una trampa ahí, ¿no? Pero muchos están todavía dentro de ese juego, ¿no? Sí, es otro juego, la verdad es que es otro juego, ¿no? Y ahora aquí yo lo que te quería plantear, ¿cómo lo ves tú? Por respecto a un tema en concreto toda esta historia de los cuatro, los tres planes y que el de en medio se divide, ¿no? en realidad serían como cuatro planes que es que yo creo que ahí hay una especie de disyuntiva respecto como lo está viendo por un lado el divino masculino que yo diría que está representado por justamente por los maestros trascendidos que serían más partidarios, digamos, más proclives empezando por citar a Nisargadatta, ¿no? Y a Bernardo de Montréal incluso el mismo Ivanov, es decir, los que canalizáis con Jean-Luc, ¿no? Es decir... Yo no los metería eso en ningún plan B. No, no, B, B, no, no, justamente, no, no, Elisa, justamente, estos no estarían en el plan B, ni el B1 ni el B2, no, no, estos serían más bien estarían, no más bien, claramente se pronunciarían en que, bueno, que la humanidad tiene ya que trascender todo y salir del juego, de todo juego, ¿no? Es decir, estos estarían ahí, en este plan, ¿no? En este, digamos, en este plan C como máximo, digamos, o como mínimo en el plan C, ¿no? Y entonces habría otro sector que se identificaría mucho más con el divino femenino, ¿no? que estaría el fractal, digamos, de lo que había, tú lo llamabas también así, la madre, no solamente tú, la madre genetista, etcétera, y otros fractales de que aparecen en el libro este que te comenté, interesante, el código de eso, el código Sofía, que aparecen, aparecen los, que está en francés solamente, aparecen los en inglés y en francés porque hicieron la traducción, la primera traducción, el original es en inglés, pero la primera traducción se hizo al francés por razones también, digamos, de pronunciamiento de ciertos fractales del divino femenino, ¿no? Es decir, y este divino femenino parece que se está pronunciando mucho más a favor, digamos, de la edad de oro, es decir, a favor de, no como destino final, sino como pasaje a esta experiencia de B1, diríamos, lo que yo he llamado B1, ¿no? y hay como una especie de disyuntiva ahí, ¿no? Es decir, divino femenino y masculino están expectantes porque nadie quiere dirigir nada en el fondo, ¿no? Pero estarían pronunciándose unos más bien en un plan final, de destino final para la humanidad en el C y otros en el B2, no en el B2, en absoluto, pero sí en el B1, ¿no? En este aspecto, ¿no? Es como, yo es tal como lo siento y por la información que me ha llegado lo interpreto de esta forma, ¿no? No sé cómo lo ves tú, esto. De todas maneras, el plan C, si hablamos de maestros como, por ejemplo, Nisargadatta, yo creo que Nisargadatta ni siquiera con Ivanov habría que meterlo en el mismo saco porque Ivanov lo metería más en un plan de maestros trascendidos. Trascendidos, sí, sí. Pero no en su momento, no totalmente como Nisargadatta. Nisargadatta ha venido a romperlo todo. Sí, Nisargadatta es el más radical, desde luego, sí, sí, sí. A Ivanov estaría, sería un poco, a veces yo hago, digo, hago la distinción de Nisargadatta y Bernardo de Monreal serían estos ya, totalmente de salir de todo, volver al absoluto, es decir, salir de todo sueño y volver a romper todo. Y, por ejemplo, Ivanov, que sería un poco más, digamos, para decirlo de alguna manera, no me gusta la palabra, pero para entendernos, no tan radicales, más moderados, en el sentido este que decimos, ¿no? Junto, por ejemplo, con Krishnamurti también, ¿no? Que es como más, más... Acompañamiento, ¿no? Sí, es decir, estarían más ubicados más cerca de B1, estos, ¿no? Como si dijéramos más cerca del divino femenino, ¿no? Más que el B1, pero no el B2, ¿eh? No, no, el B2, no, 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 de todos estos, ni divino masculino, ni divino femenino, no estaría en B2, no, no, unos estarían en C y otros, yo los veo más en B1, ¿eh? En este aspecto, no, no, B2, no, B2, ni uno ni otro, digamos, ¿eh? Eso está claro, ni divino femenino, ni divino masculino, ¿no? Pero que del destino de esta humanidad o de este juego, de todos los juegos de la conciencia, el destino está en el C, que todavía no estemos preparados. El destino final está en el C, está claro, sí, sí, este es el destino final del ser humano. No estemos todavía preparados y necesitemos otra experiencia de 65.000 años más dentro del plan B1, porque si nos toca el A, 65.000 años, realmente no lo creo que pueda ser posible. De hecho, no creo que se pueda anotar dentro del juego de la conciencia el B1, porque ahí habría una intervención para que eso no ocurriese. Sí, exactamente, sí. No, yo creo que allí intervendrían, que volver al plan A completamente, esto no es posible. No, ahí intervendría mismo Nibiru, que tanto se ríe en todo el mundo de Nibiru, es una conciencia también, intervendría Nibiru para poner fin al juego. Sí, está claro. Sí, sí, lo también. Nibiru tiene un recorrido que pasa cada X miles de años, cada 3.600, tiene varios ciclos, de 3.600, también de 12.000, y ahora es el gran ciclo de Nibiru, es decir, que en este ciclo es el recorrido donde hace más, digamos, destrozos en el sentido de resetearlo todo. entonces, si ahora no es capaz con este reseteo de despertar suficientes conciencias, haría muchos destrozos para eliminar el plan A, de todas maneras. Sí, sí. Estos cuatro payasos que se creen que pueden mover el sol y... Sí, totalmente. No, y lo que decías tú, es verdad, parece ser que llegan informaciones que son, a mí algunas me suenan bastante fiables, de que están como descabezados, es decir, que ya no tienen demasiada gente fuera que las razas de estas que habían apoyado siempre tipo los dracos, etcétera, que estaban manejando todo y que eran los que apoyaban a estas razas, a las élites de aquí, esta élite, la parte de esta élite incluso que no vemos, que no conocemos, lo que pasa es que están pasando cosas que estamos ajenos a ello, pero se está haciendo una gran limpieza, ajeno a todo lo que sabemos, se está haciendo una gran limpieza del plan A, solo de cara al público, parece que están ahí los cuatro payasos que realmente ya son payasos, sí, sí, y realmente están haciendo pues su papel, pero que ya creo que cada vez más la gente, aunque no despierte totalmente a saber quién, por lo menos está despertando a saber que los están engañando y que el mundo no es como se lo habían pintado, que la tierra no es ni siquiera como no las habían vendido, que la historia no es como no las han vendido y va a salir poco a poco toda esa verdad, ¿no? y cada vez más está saliendo barbaridades que hasta cuesta, que es como me he tragado eso, pero era normal, ni siquiera nos planteábamos de entender ni de poder reflexionar en un hecho ya que te daban hecho, ya te lo dan con un plato servido y tú te lo tragas, ni siquiera te habías planteado así, eso era lógico y hay muchos seres inteligentes en el mundo y no habían hecho las simples matemáticas a ver si lo que nos habían vendido era comestible y sin embargo no lo hemos tragado, no nos hemos hecho planteamientos lógicas, lógicas de sensatez, de cosas muy sensatas que ahora van a salir y ahora de pronto las vamos a ver y decir, pero ¿cómo es posible que no me haya dado cuenta si lo tenía delante de las narices? pero no era planteable porque y yo sigo con mis historias porque estamos muy programados con esto de pues eso con las manipulaciones de nuestras emociones que por eso quiero hacer ahora una serie de vídeos no todas las semanas sobre los chakras no por hablar de los chakras todo el mundo sabe lo que son pero más relacionarlo con lo que son las formas pensamiento los programas para ver si la gente igual se da cuenta leche es verdad que yo reacciono de esa manera igual no es un racionamiento normal porque es que ese sería el primer paso eso no es un despertar de conciencia eso es un pesar a moverte un poco abrir un ojo decir oye estoy pero realmente despertar total sería darte cuenta de quién eres y del juego de la conciencia que eres que eres un personaje soñado dentro de un juego únicamente ilusorio pero todo el mundo no va por ahí todavía no bueno no muchos es lo que dices tú que no han dado ni el primer plazo ni el primer paso digamos muchas veces se piensa uno que comiendo vegetariano o teniendo un huerto de cultivo biológico ya es espiritual pero por dios vamos a ser un poquito más sensatos observa la observación es muy importante en estos momentos observar observar ¿no? sí sí totalmente y sobre todo puedes ver si tienes programas de miedo si enseguida vas detrás como un borrego todo el mundo lo hace entonces yo lo hago igual porque todo el mundo quiere seguir soñando la vida como antes ya se terminó y eso es una gran suerte sí 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 esto es es impresionante esto sí ya que el hecho de que las cosas nunca más ya volverán a ser como antes pues esto es esto es es una gran pero creo que ahora la gente por ejemplo no está interesada en ese despertar mucha mucha ahora mismo están en la fase y es normal es que han estado cohibidos con miedos encerrados y les han abierto un poquito la cuerda es decir les han abierto la cuerda que los ataba al cuello y ahora salen un poquito más lejos que de la puerta de su casa entonces están todos ahí lanzados al espectáculo a divertirse como si tuvieran sede de querer volver a lo de antes entonces me he dado cuenta que hay bueno yo no sé yo lo he notado así en algunos no en preocuparse no lo dejo para luego ahora me voy a divertir yo lo puedo entender pero es que el tiempo también presura el tiempo va muy rápido entonces cuando te vas a ocupar de pararte y de mirar hacia adentro cuando cuando te vas a parar no es mañana es hoy ya sí sí es hoy ya no no ahora sí que es ahora sí que es apremiante esto la prueba es que bueno es que la prueba del nueve de esto que dices es que la gente que no ha hecho un mínimo y vamos a llamarlo un mínimo considerable de trabajo interior ahora lo está pasando francamente mal o sea está muy mal es que lo va a pasar peor peor sí pero es que ahora ya algunos por ejemplo a mí me comunican que no son los que han los que han asistido aquí en mis cursos o que no los míos sino que no han asistido aquí ni en otras muchas partes que se puede ir para iniciar contigo también o con otra gente a iniciar un proceso no han hecho nada de todo esto y ahora están en un momento desesperado y me lo comunican me dicen estoy viviendo un verdadero infierno es decir claro y eso sí que es una prueba muy evidente de que cada vez más se muestra esto de que la gente que no ha hecho este viaje un poco profundo hacia su interior lo está pasando muy mal pero tú no te crees que ese pasarlo mal para ellos sería necesario igual yo creo que es otro regalo porque ahora si lo pasan mal igual desde ahí desde el tema que tengan profundo igual se hacen planteamientos sí 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 claro es esto están pasando ahora digamos que en el peor momento global a nivel de de conjuntura global digamos que han escogido el peor momento para pasar su noche oscura para decirlo de alguna manera es como el peor momento diríamos a nivel de contexto global ¿no? es decir el peor en el sentido porque claro es el mundo exterior también aparentemente exterior ¿no? porque en realidad no hay ni exterior ni interior es este mundo aparentemente exterior que se está derrumbando completamente entonces ahora ahí están ya no les queda otra y están pasando su noche oscura ahora ¿no? claro pero es el momento que necesitaban porque no lo tienen que ver como un castigo tampoco no no es lo que yo les digo es lo que yo les digo esto no hay que interpretarlo en términos de castigos ni de nada de todo esto porque yo al principio cuando esto me ocurrió también me planteé digo o me han parado o me han castigado tal y cual pero hoy en día después de cuatro años de este parón yo digo que ha sido un regalo de los más grandes que he tenido porque primero ese parón quizás me han parado no lo sé o yo o la conciencia casi o así en mi carrete era necesario pero para mí ha sido un retomar con muchísimo más conciencia en lo que estaba haciendo y ahora lo hago desde otra visión totalmente diferente que no era la visión quizás que tenía en ese momento entonces no es un regalo yo les puedo decir que si me han parado por joderme de alguna manera lo que me han hecho es un favor porque si ahora vuelvo es desde otro punto de visión que no tiene nada que ver bueno eso es lo que yo viví Elisa por esta Navidad pasada es decir comiendo esta neumonía de caballo que no podía respirar que ya pensaba que me iba que había llegado la hora y bueno al final pues me recuperé y tal pero digo la lectura que he hecho después es todo lo que yo lo expreso de esta forma es todo aprovechable es decir pero bastante una lección bastante general en todos los aspectos lo que viví por lo tanto sí entonces lo que los que están viviendo por esa noche oscura del alma como tú dices que no piensen que es un castigo sino realmente es lo que ellos necesitan ahora para poder entrar dentro de ellos y verlo de otra manera desde otro punto de vista y verán con el tiempo que realmente eso es lo que lo que les va a despertar y hacer crecer y darán las gracias a su conciencia de haber despertado de esa manera que sea yo las cosas a veces para algunos se van a hacer más fáciles porque estaba así para ellos era ese el camino pero otros pues igual el camino va a ser más duro pero de todas maneras no hay más que 100 años dure porque tampoco la muerte que no hay muerte hay una cosa que es importante es que no hay muerte y darse cuenta de que no hay muerte es ya una gran liberación eso ya es una gran liberación la muerte no existe entonces cambiar de juego a juegos más sutiles o si no realmente volver a casa entonces es que malo tienes realmente cuando te vas tienes la opción de ir a otros juegos a otros juegos seguir jugando con la conciencia que sería el plan B2 o si no pues despertar completamente y volver a casa tú eres la gota del océano y dentro de esa gota está el océano completo entonces tú crees que hay muerte en la gota no la gota vuelve al océano y se disuelve con él porque es el océano entonces realmente no tenemos que temer nada de todo lo que viene preparado porque realmente un juego tiene un principio y un fin todo lo que ha tenido un principio tiene fin y este juego ha tenido un principio tendrá un final y no hay ya te digo no va a ser esto eterno entonces este pasaje es una bendición que hemos elegido de estar aquí para este cambio sea a una quinta como decías tú plan B1 o sea hacia el plan B2 o hacia el absoluto que todos los planos realmente que hemos diseñado dentro de este Shama que has expuesto son planos que nos deberían de dejar tranquilos y a nosotros de vivirlo totalmente yo lo que les digo ahora últimamente hace tiempo ya pero insisto cada vez más es que tienen que perder disolver el miedo a la muerte porque la muerte bueno es una ilusión no existe esto es decir como dice este que hablábamos el otro día Zafiel cuando por este ejemplo dice bueno dices que claro cuando sabes y tienes la seguridad que te metes un tiro aquí y apareces automáticamente en otra parte es que no hay muerte de ningún tipo no es decir y esto es esto ya nos debería dejar bastante tranquilos exactamente sí lo que pasa que yo lo que veo por lo que me comunica la gente etcétera hay mucha gente todavía que tiene mucho miedo a la muerte muchísimo es decir tienen un miedo terrible a la muerte y claro que pasa que cualquier fenómeno que ocurra afuera tipo esta guerra o la que sea o te hablan los medios estos alocados de una de un posible peligro nuclear de una guerra nuclear etcétera entonces la gente que tiene miedo a la muerte ya está temblando entonces esto es fundamental vivir con una tranquilidad bueno que estamos en un viaje y que puede tener un desenlaje u otro como decíamos de estos planes pero que no hay que tener miedo alguno a la muerte es decir esto es yo digo miedo conjunto vacío a la muerte es decir no hay que tener miedo a la muerte eso es uno de los miedos más importantes también me he dado cuenta por la pregunta que hay que perder las preguntas que me hacen muchos que están siguiéndonos y ya pues saben un poco cómo funciona el proceso de la muerte del túnel y todo es que tienen miedo ahora y quieren irse al plan C y no quieren pasar por el B B2 entonces yo les digo pero es que tú no lo eliges no eres tú del personaje yo quiero una tapa con cerveza no yo creo que ahí hay un malentendido nos identificamos al personaje y aquí el personaje es el que menos pinta es una conciencia que se manifiesta a través del personaje entonces no tienes nada que temer en la muerte y tú no lo eliges juega libre juega consciente lo más consciente posible y el resto ya se dará por lógica ya se dará por lógica si elegimos cosas que en realidad la que está hablando y se está pronunciando es la mente y es esta mente más básica que dice no, no yo no quiero esto es risorio porque cuando me dicen no mira cómo tengo que hacer para ir a ah pero yo que sé pídelo no hay un pedido por Amazon no no se trata de interiorización tú no eliges nada pero sé consciente despierte y yo les aconsejaría cada vez más pues que se vayan preparando al plan C aunque no sea para ellos en ese momento todavía pero eso les da poder a lo mejor hacer vivir todo lo que queda de una manera muchísimo mejor ya vayan al plano que sea estamos hablando de ir pero no se va a ningún sitio nosotros como personajes no nos vamos a ningún sitio el cuerpo se queda aquí con los cinco elementos y ya está pero la conciencia digamos podrá optar por seguir jugando o ya se liberará completamente en ese océano hoy estaba yo hablando con alegría que venía haciendo una visita y me decía la luz está aquí ¿no? la luz ya está ¿no? pero si hay un eclipse nosotros entonces no vemos esa luz que ya está ¿no? innata y entonces nos identificamos al eclipse ¿no? a lo que hay detrás del eclipse pero no vemos que la luz siempre ha estado nosotros somos ya la luz pero ese eclipse nos está cegando y nos identificamos al juego de la conciencia porque la conciencia es la que juega y realmente cualquier plano que sea él hay que vivirlo descubrirlo porque realmente lo vamos a descubrir lo vamos a descubrir porque el juego ya está echado ya está hecho no somos nosotros que lo hacemos y eso es otra cosa también María Dolores que la gente y de hecho lo discutíamos hoy o ayer en el grupo de la humanidad en devenir de mi whatsapp porque claro cuando se dice ya está todo hecho pues entonces ya la gente se piensa que ya no hace nada que ya no tiene que hacer nada que no tiene que pero si es que el hacer no es que tengas que hacerlo pero tú tienes que vivir cada día tienes que hacerte la comida levantarte lavarte ¿no? te vive el presente no te plantees que el juego ya está hecho una cosa no tiene nada que ver con la otra tú lo puedes entender el todo está escrito lo que llamo yo el todo está escrito el todo está escrito se confunde con la inactividad o la pasividad es decir no tiene nada que ver o sea una cosa es que todo esté escrito y la otra cosa es que tengas que quedarte en un punto y renunciar a vivir o mira quiero hacer un taller ¿no? pero si está escrito pues bueno pero te tendrás que apuntar ¿no? Exactamente son historias de este tipo ¿no? sí, sí no, no no lo que sí que puede ser verdad yo lo digo es que según uno va avanzando en este camino ¿no? claro sí que hay vas digamos entrando en una especie de fases que no estás digamos ya funcionando a toque de pito digamos ¿no? que cada vez funcionas más todo se va ralentizando un poco y eso es interesante de la misma manera que ya no estamos yo me lo noto personalmente y hay gente que me lo comenta que ya no estamos tan extremadamente mentales como habíamos sido ¿no? todo va más la mente va más despacio esta mente que no paraba hace años de hablar que hablaba como un torrente ahora se ha calmado más etcétera claro también la actividad no va a ser ritmo de como hace unos años ¿no? es distinto ¿no? pero eso no quiere decir que tengas que quedarte en un sillón sin hacer nada es decir esta confusión si mucha gente a veces pasa en esta fase que la tienen ¿no? no si todo está escrito pues ya está bueno pero disfruta de lo que te ofrece el universo ¿no? es decir de todas maneras si no es para ti no va a salir exactamente es decir sí que es verdad que ahora estamos ya en un punto que yo digo desde hace tiempo que en la medida que se va desplegando en uno que no lo he comentado antes el B1 sería básicamente lo que articula el vivir en B1 es que vas entrando en la ley cósmica ¿vale? a funcionar según las siete leyes básicas del cosmos ¿no? que aparecen en toda una literatura amplísima bueno yo hablo de ellas pero esto es es de haber descubierto la sopa de ajo ¿no? esto ya va escrito hace mil años ¿no? y vas entrando ahí poco a poco ¿no? y te vas dando cuenta que claro para conseguir ciertas cosas ya no tienes que hacer las mil y una como tenías que hacer hace unos años ¿no? que si es para ti entonces yo digo si veis que no funciona la tercera dejadlo ya es decir no os empecinéis es decir no hacer dos intentos pero si la tercera esto no va es que no lo tenéis que vivir es que no va con vosotros ¿no? en este sentido ¿no? pero eso no quiere decir que no lo podamos intentar ciertas cosas que nos parecen que nos irían bien o que nos convienen o que nos gustaría etcétera es en este sentido yo aquí no llevo Dario pero creo que llevamos ya una horita hablando igual ¿ah sí? sí porque como entramos con media ah no es verdad que hemos entrado más tarde Elisa es verdad hemos entrado a siete y media y ahora son sí las siete y media más o menos sí una hora y cinco una hora y cinco minutos creo más o menos sí pues si quieres podemos dejarlo así pero vamos a haremos más vídeos yo supongo ¿no? sí sí vamos a hacer más vídeos sí por supuesto para comentar la jugada que no hay no hay para menos ¿no? no sé si podemos volver a intentarlo a través del stream porque lo de hoy ha sido el misterio es decir si no yo ya aprenderé esta manera de zoom de pasar en directo el zoom vale o se puede hacer por zoom exactamente y pasarlo sí pero lo podemos hacer en directo lo que pasa es que yo eso no sabía hacerlo así es que de momento lo vamos a colgar con diferido ahora se va a descargar en un poco de tiempo y Miguel Ángel lo colgará dentro de un ratito así es que bueno nos vamos a despedir del público no hemos podido contestar a vuestras preguntas y estar en directo pero así ha sido ha sido ahí hay que aceptarlo y no no enfadarse no si no aceptarlo ya está es decir estos fenómenos de que ocurren últimamente con la tecnología bueno bueno pues Elisa ha sido un placer como siempre muchísimas gracias de haber aceptado mi invitación hombre por supuesto ya lo sabes y a ver si nos vemos ahora con Jean-Luc tenemos que viene en agosto me dijiste agosto sí vale a ver si puedo contármelo y venir pues un beso muy grande Elisa un beso muy grande chao chao chao